Un año más, los españoles se han volcado con el llamamiento a la solidaridad que hace Cruz Roja en el Día de la Banderita, una jornada que, como en ediciones anteriores, ha contado con el apoyo de la Casa Real, entre otras instituciones. Centenares de personas han esperado a la llegada tanto de la Reina Doña Leticia, que ha presidido la Mesa del Congreso de los Diputados, como la de la Reina Doña Sofía, cuya mesa se ha situado en la emblemática Puerta del Sol. Ambas han recibido la visita del Rey Don Juan Carlos. Paralelamente, el Día de la Banderita ha contado con diversas actividades para sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia de este evento. En estas acciones han participado empresas y organizaciones sociales que han querido mostrar su compromiso con la organización. Intentamos, además de recaudar el máximo posible de fondos, formar parte del espectáculo para que la gente se divierta y para que el hecho de donar sea algo divertido y también para intentar motivarles para que sean más solidarios. Las personas que han participado este año en la Banderita han tenido una motivación especial, ya que los fondos recaudados se destinarán al proyecto de promoción del éxito escolar de Cruz Roja, a través del cual la institución ayuda a más de 66.000 niños y niñas, así como a más de 8.000 familias en situación de riesgo social. Entre las actividades del proyecto se encuentran el apoyo educativo, la entrega de meriendas y de lotes de material escolar, ayudas económicas relacionadas con la escolarización y el rendimiento académico, o actividades extraescolares. Estas actividades se complementan con un servicio de soporte a las familias, donde reciben información, orientación y apoyo en aspectos relativos a la escolarización de los menores. En este caso es para el proyecto de éxito escolar que desarrollamos, a través del cual atendemos a 66.000 chavales y chavalas en todo el país, en 500 locales, 500 centros de atención, que junto con 10.000 voluntarios hacemos un apoyo educativo, hacen los deberes, meriendan y se les da también material escolar, que al perfil de los chavales y chavalas que vienen, les viene muy bien porque están muy necesitados. No hay actividad de Cruz Roja en la que no destaque la labor del voluntariado, y el Día de la Banderita no es una excepción. Cientos de voluntarios han salido a las calles con sus huchas y su ilusión para pedir la solidaridad de la gente. Creo que es importante la ayuda de la ciudadanía para que la Cruz Roja siga ayudando a los más necesitados. Lo bueno que tiene es la tradición y la antigüedad de este evento para captar estos fondos, ¿no? Creo que tiene una aceptación en general bastante buena, por lo menos. A mí se me da muy bien y la hucha la llevo casi llena. O sea que creo que la gente lo acepta, sobre todo Cruz Roja. Cuando ve que Cruz Roja la gente tiene una cierta afinidad con la obra, ¿no? Y de hecho, yo creo, estoy contento con lo que estoy haciendo y creo que merece la pena. Yo creo que la Banderita es un día en el que como se conoce especialmente por las televisiones, por todo lo que hay, mucho, pues es la forma de llegar un poco a la gente, ¿no? Para mí este es el séptimo año que participo en esta postulación de la Cruz Roja porque creemos en el proyecto, creemos en la Cruz Roja. Mucha gente que sepa hablar contigo te dice que ellos dan a Cruz Roja porque saben que Cruz Roja realmente está llegando a la gente, que no dan a otras ONGs porque creen en Cruz Roja. Un año más, la Sociedad Española ha respondido con creces a las expectativas que ha generado el Día de la Banderita. En buena medida porque los ciudadanos son conscientes de la labor de ayuda a los más necesitados que desarrolla Cruz Roja. Colaboro más veces que el Día de la Banderita. Creo que además se debía colaborar durante todo el año pero porque no es una entidad que realmente está haciendo una labor bastante importante, no solo en España, sino en el resto del mundo. Yo creo que la Cruz Roja hace una labor muy importante, desde hace muchísimos años, y veo necesaria la contribución poca o mucha de cada ciudadano para poder mantener esa ayuda que tiene la Cruz Roja que nos repercute de una manera muy importante. El Día de la Banderita, cuyas celebraciones se prolongarán durante las próximas semanas en toda España, se ha modernizado. A los tradicionales canales como la página web o el teléfono se ha añadido la posibilidad de enviar un SMS con la palabra Banderita al 28092.